Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Danis, ¿cómo estamos calvitos y calvitas? Hoy estamos en un nuevo vídeo, continuamos hablando de Marbella Vice y de la que se lió ayer, pero hoy ya más de chill y vamos a escuchar las declaraciones de Micra, que recordad que es la streamer que interpreta a Mariló después del día trungulento que vivió, cómo habla de Nexus, de su comunidad, y vamos a escucharlo como siempre, vamos allá. Bueno chicos, 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 ha sido un día duro, en la comisaría, en la vida de Mariló, y en la vida de Harry, y en la vida de esas dos fulanas. Yo no me imaginaba que iba a pasar, ahora sigue. ¡Qué bueno! Ahora, tengo que decir una cosa, tengo que decir una cosa, casi nueve horas, sí ya, ahora se cierra esto y ya me voy. Tengo que reconocer el gran trabajo que hace Harry como su personaje, no tengo ni idea de cómo es él como streamer, no me digáis nada todavía, ¿vale? Porque todavía quedan días de Marbella. ¿Te imaginas que él como streamer es así también, hijo de puta? Claro, es que yo no lo conozco como streamer, conozco su personaje, y Kenneth igual, ¿sabes? Entonces, es como raro, es como raro, es raro, raro, raro. Entonces, pero los personajes, los personajes de Harry y de Kenneth, están muy guapos, están muy guapos. Y la verdad es que siento un poco de envidia a la gente que lo siguen, pues, desde la parte de ellos, porque hay cosas que yo no tengo ni idea, y me gustaría saber. Y creo que lo hacen muy bien, porque consiguen crear expectación y seguramente, pues, enganchar a la gente. Fadi, no, Fadi, no te vayas. Fadi, llevo todo el tiempo queriendo hablar contigo. Bueno, ahí lo habéis visto, lo que dice, que no conoce mucho el lore de los arqueanos, pero que admira, ¿no?, como son capaces de generar expectación, de generar, pues, que tanta gente esté pendiente de sus roles. Y, por supuesto, que cuando termine Marbella, se va a interesar por el trabajo de Nexus, del jefecito, de la comunidad. Y quién sabe, quién sabe si habrá futuras interacciones o simplemente se quedará en una bonita temporada, ¿no?, de que han interactuado. Todavía se vienen muchas cosas, o sea, estamos en el Ecuador de Marbella, pero nos hemos ventilado la primera mitad de Marbella. Queda la segunda mitad. ¿Qué cosas nos deparará esta segunda fase de Marbella? Sobre todo con los roles que adaptará Mariló, si será vengativa, si entrará al mundo de la locura, si será ultracalculadora. Yo creo que la inocencia la va a perder, ya no va a ser tan inocente, pero, sobre todo, Micra ha sido uno de los grandes descubrimientos para esta comunidad y estaremos atentas también a su trabajo después de Marbella, porque recordad que después de Marbella hay vida. A ella le gusta el rol, ella ha estudiado arte dramático, aunque viva en Islandia, que es curioso que viva en Islandia y que sea andaluza. Bueno, ella nació en Islandia, luego se crió en Andalucía y ahora ha vuelto a Islandia. Y nada, veremos qué es lo que nos trae el futuro. ¿Qué os ha parecido, chavales? Dejad vuestra opinión en la cajita de comentarios. Un buen like, que siempre ayuda a suscribirse si no lo estáis. No olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!